¿Es la Sony ZV-E1 la cámara perfecta para crear contenido ahora mismo? ¿Merece la pena pagar 2.500 euros por ella? Hoy te voy a contar lo mejor y lo peor de mi experiencia con ella después de llevar más de un año utilizándola. Spoiler, no es una cámara para todo el mundo. Y lo primero que te voy a contar es cómo y para qué la he estado utilizando. Yo me dedico profesionalmente a crear contenido, por lo tanto, en teoría, sí que sería la cámara ideal para mí. Y yo la he estado utilizando entonces para todo tipo de vídeos. La he utilizado como cámara principal en estudio, la he utilizado para grabar muchísimos vlogs, también para grabar mucho, mucho de los B-roll que habéis visto aquí en el canal, de los recursos que están grabados de diferentes productos y también la he utilizado para grabar mis cursos. Y ya te adelanto que esta cámara es increíble, pero no es ni mucho menos perfecta. Pero yo soy un tío positivo y quiero empezar por el aspecto que más me ha gustado de esta experiencia con la cámara, que por supuestísimo es la calidad de imagen. Con esta Sony ZV-E1 vamos a poder llegar a grabar vídeos con una calidad que es espectacular. Al nivel de las cámaras más profesionales de Sony. Podemos llegar a grabar vídeos en 4K hasta 60 frames por segundo con el sensor completo y luego en 4K hasta 120 frames por segundo con un mínimo recorte, un recorte del 10% y con esto conseguir una cámara lenta que tiene una calidad de locos. Todo esto lo vamos a poder hacer con 10 bits de profundidad de color y un submuestro de crominancia 422, que si no tienes ni idea de que te estoy hablando ahora mismo, si esto te suena a chino, digamos explicado de forma sencilla que es una cantidad de información muy grande y con la que luego en el proceso de postproducción vamos a poder darle el look que necesitemos, corregir ciertos problemas de balance, de exposición, un poco por el tema de utilizar los perfiles con el máximo rango dinámico. En definitiva, que de esto vamos a ir hablando poco a poco, la calidad de verdad es espectacular y todo esto es gracias al sensor que tiene en su parte interna. Y es que tenemos un sensor de 12 megapíxeles, 12,1 para ser exactos, que es literalmente el mismo sensor que tienen las cámaras como la Sony A7S III o la FX3. Es decir, que en esta camarita tenemos el mismo sensor, por ejemplo, por ponerte un ejemplo así tonto, que una cámara que literalmente está aceptada por Netflix para hacer sus vídeos, sus películas, sus series. Todo esto en este cuerpo tan chiquitín. Como te decía, en cuanto al recorte ese en el 4K 120 frames por segundo, es prácticamente inapreciable, no empeora la calidad, ni hace que aparezca ruido, ni muchísimo menos, como sí que pasa en otras cámaras como la FX30 o la A6700, que el recorte es bastante mayor y al ser una cámara con un sensor más pequeño, pues ahí sí que lastra bastante el recorte para llegar al 4K 120. Sí que es cierto que tengo que reconocerte que he utilizado el 4K 120 mucho menos de lo que me esperaba. A pesar de que he utilizado esta ZV1 para grabar muchísimos de los recursos que has visto, de los B-roll que has visto, como ya te dije en la intro, durante este año, normalmente lo he grabado en 4K 60, no por nada, sino porque ya me parecía más que suficiente, y solo en unas pocas ocasiones pues sí que he utilizado el 4K 120. Y luego, otro detalle a tener en cuenta, que es de esos que no te percatas hasta que no empiezas a utilizar una cámara a fondo, es que dentro de todas las opciones de los ajustes de esta cámara, en el apartado, por ejemplo, de grabar ajustes y de formato de archivo, pues podemos utilizar diferentes codes, diferentes modos de compresión, y la cantidad de información que podemos almacenar por segundo con esta cámara es tanta que literalmente he tenido que bajar, porque es que en un año quizás me ha ocupado, no sé, 25 GB, perdón, 25 GB, ojalá, 25 TB, no te estoy exagerando lo más mínimo, ¿vale? La diferencia de calidad configurándola como yo la tengo ahora mismo es mínima, no se nota para nada, pero lo que sí se nota es en el tema del almacenamiento y de lo que ocupa. Así que ya te voy adelantando, aunque te lo voy a repetir varias veces en este vídeo, el tema de configurarla correctamente va a ser algo muy importante si ya la tienes o si decides comprarla. Otra cosa que quiero destacar después de la experiencia probándola es el tema que te decía antes, el que tenemos un poder, tenemos la capacidad de una cámara de cine, podríamos decir, de una cámara que es aceptada por Netflix como es la FX3, todo eso lo tenemos en este cuerpecito y además por un precio pues bastante aceptable. La Sony ZV-E1 tiene un precio actualmente de solo el cuerpo de 2.400 euros, luego hay un pack con el objetivo de kit con el 2860 que ronda normalmente los 2.700 euros, pero aquí muy importante el tema de las ofertas, porque la máxima oferta que he visto hasta ahora con el objetivo de kit lo he llegado a ver por 2.600 euros y pagar 2.000 euros por esta cámara me parece tirado de precio para las especificaciones y la calidad que podemos llegar a conseguir. Y si ahora mismo te estás chocando contra la pared porque te hubiera gustado aprovecharte de esas ofertas, te recomiendo que le eches un vistazo a los enlaces que te dejo en la descripción de mis canales de chollos, de ofertas, porque ahí precisamente muchos de los usuarios que están ahí dentro se aprovecharon de esta oferta y tú podías haber sido uno de ellos. Y puede que te estés preguntando, oye Dani, ¿2.000 euros te parece barato? Sí, teniendo en cuenta el precio que tienen actualmente las cámaras en el mercado y como te he dicho en las especificaciones y las características que nos da esta ZV-E1, sí, me parece barato, porque la alternativa es comprarte una 7S III que está por encima de los 3.000 euros o una FX3 que está por encima de los 4.000 euros. La primera de esas características es el ISO dual nativo. Por si no lo sabías, existe un valor de esa característica del valor de ISO para el cual nuestra cámara está diseñada para ofrecer los mejores resultados posibles, la máxima calidad de imagen, por decirlo de alguna manera simple. Pues bueno, esta cámara tiene dos valores, dos valores que son ISO 640 e ISO 12800. Importante, utilizando el perfil de imagen S-Log 3, porque con otros perfiles o sin la cámara, sin ningún tipo de perfil, los valores cambian. Ahora bien, si todo esto no tienes ni para oler idea de qué significa al final, en qué se traduce, pues bueno, literalmente en el día a día de mis pruebas ha significado que he podido subir el valor de ISO casi que cuanto me diera la gana y que el ruido no iba a ser molesto, porque es que literalmente pasar de ISO 10.000 a ISO 12.800 hace que desaparezca el ruido. Y todo esto, pues por ejemplo, lo podemos llegar a extender hasta valores de ISO 40.000 e incluso con estos valores la imagen sigue siendo usable. Todo esto, por ejemplo, lo explico más a fondo y con otros perfiles de imagen dentro de mi curso de la Sony ZV-E1, además de muchas otras cosas, para aprender a grabar de la mejor forma posible. Pero ten en cuenta que la mejor opción posible, lo que mejor resultado te va a dar es grabar en S-Log 3 utilizando los valores de ISO nativo 640 e ISO 12.800 y llegar como máximo, o al menos lo que yo te puedo recomendar en mis pruebas, a ISO 40.000. Y ahora que te hablaba del perfil S-Log 3, otra de las herramientas, aunque bueno, si es verdad, la tienen muchas otras cámaras de Sony, es que en esta cámara, por supuestísimo, podemos utilizar todos los perfiles de imagen de esta marca. Tenemos los perfiles S-Log 3, los perfiles HLG, el perfil S-Cinetone, que viene heredado de las cámaras de cine de Sony, que al final es un archivo que yo mismo lo he utilizado y que nos deja una imagen bastante buena, con un rango dinámico y unas posibilidades a nivel creativo un poquito superiores a utilizar la cámara sin ningún tipo de perfil. Pero principalmente este perfil yo lo suelo utilizar cuando no tengo demasiado tiempo a la hora de producir las imágenes, de dedicarle tiempo a la corrección de color. Pero también te reconozco que el 90-95% del tiempo, el perfil que he utilizado es el S-Log 3. Y otra de las novedades que vino con esta cámara, bueno, vino con esta cámara o fue con la actualización de la FX3 y la FX30, no lo recuerdo bien. Pero otra de las novedades que implementa esta cámara es que el perfil S-Log 3 ya no lo tenemos visible de forma sencilla dentro del apartado de perfiles de imagen. Donde lo tenemos ahora es en el apartado de Toma Log. Este apartado explicado de forma muy sencilla es literalmente que la cámara nos obliga, estamos sí o sí grabando con el perfil de imagen S-Log 3, luego podemos utilizar una curva gamma diferente, por ejemplo yo suelo utilizar siempre la de cine. Y precisamente en este apartado nos encontramos otra de las novedades que a mí personalmente me flipa, que es la inserción o la posibilidad de reproducir en pantalla un LUT con nuestra cámara. Esto dicho de otra manera es que literalmente en lugar de ver los archivos así, en este tono grisáceo típico del S-Log 3, lo vamos a ver directamente en pantalla, así como si ya lo hubiéramos editado y podemos elegir incluso si queremos que el vídeo que se quede guardado en la tarjeta de memoria sea con el perfil S-Log 3, es decir, en modo grisáceo o bien ya selle el propio LUT encima del propio archivo para ahorrarnos un paso en edición. Yo personalmente durante todo este año he preferido siempre editarlo luego, pero bueno, verlo en pantalla, cómo va a quedar el archivo es mucho más sencillo. Pero eso sí, es muy importante para poder hacer esto correctamente, para que los resultados sean los correctos, es muy importante saber utilizar tu cámara al final, como te digo, ya seas creador de contenido, seas un filmmaker que esté empezando. Vamos, el saber exponer correctamente, saber hacer un buen balance de blancos... Quiero hacerte un regalito para que empieces a obtener mejores resultados si ya tienes una ZV1 o si después de este vídeo decides comprarla. Te voy a regalar la clase con la que creo que vas a notar más diferencia en cuanto al look final porque en esa clase te explico cómo conseguir el balance de blancos perfecto. Tienes enlace para acceder completamente gratis a la clase en la descripción y ahora seguimos con esta experiencia con la ZV1. Pero si algo le han criticado a la ZV1 es que es una cámara que se calienta. O eso dicen. Bien, para explicarte esto, para contarte mi opinión que ya te digo que no es muy positiva, tengo que explicarte ciertas cosas. Esta cámara, yo te he dicho que es para creadores de contenido, es más, por su propio nombre ya puedes darte cuenta que pertenece a la gama de cámaras de vlogging de Sony. Es una cámara, digamos, es la hermana mayor de la ZV-E10. Teniendo en cuenta el tamaño, es muy importante que recuerdes que podemos grabar en 4K hasta 120 frames por segundo con una cantidad de información que es absurdamente grande. Y todo esto lo podemos hacer con un cuerpo muy chiquitín. Por lo tanto, es bastante sencillo que llegue a calentarse de forma más rápida que otras que tengan un cuerpo más grande o otras cámaras que tengan ventilación activa. Ahora bien, ¿se calienta tanto como para que no sea usable? Aquí te diría que quien haya dicho eso, es que no sabe utilizar del todo bien su cámara. No la tiene bien configurada. Es más, aquí en el canal ya te he traído varios vídeos hablándote del calentamiento de las cámaras y en concreto del calentamiento de la ZV-E1. Haciendo pruebas cuando hacía bastante calor. Y es que hay diferentes configuraciones, ajustes, casuísticas, que si no las conoces, si no las tienes en cuenta, puede hacer que la experiencia con tu cámara sea nefasta o muy, muy buena. Tanto es así que, por ejemplo, grabando en 4K a 25 frames por segundo con 10 bits de profundidad de color sin ningún tipo de estabilización, he podido llegar a grabar con la ZV-E1 casi dos horas, una hora y 55 minutos. Sin embargo, si se me hubiera olvidado mágicamente la estabilización activa puesta, solo pude llegar a una hora y cinco minutos. Y si a lo mejor en lugar de grabar a 25 frames por segundo estaba grabando a 50, la diferencia es la mitad, 35 minutos solamente. ¿Ves lo importante que es poder configurar tu cámara de forma correcta? Pues bueno, en este vídeo que te dediqué, da igual que tengas una Sony, que tengas una Canon, que tengas cualquier modelo de cámara, en este vídeo te enseñé todo lo que debes de tener en cuenta y por qué tu cámara se calienta y además por qué es culpa tuya. Y luego, si quieres saber cómo configurar la ZV-E1 en concreto para grabar vídeo de la mejor forma posible, ya te he dicho que en la descripción tienes el enlace al curso. Ahora bien, sí que hay un aspecto en el que tengo que darle razón a esas personas que dicen que la ZV-E1 se calienta y que no vale para todo tipo de creación de contenido. Y es que una de las herramientas que también me gusta mucho, que incluye la ZV-E1 en concreto para los creadores, aunque ahora te hablaré de más herramientas y demás, porque hay un montón, herramientas que he ido probando durante todo este año, es que directamente conectando un USB-C desde la cámara hasta el ordenador y sin necesidad de capturadora externa ninguna, podemos llegar a hacer streaming, utilizarla como una webcam pero con mucha más calidad, incluso hasta la resolución 4K a 25 frames por segundo. Entonces, poniéndolo a prueba de esta manera, aquí sí que los resultados no me hicieron mucha gracia. Porque utilizando este modo en 4K a 25 frames por segundo, lo máximo que pude estar fueron 36 minutos, sin embargo, en Full HD a 60 alrededor de los 44 minutos y en 1080 a 25 aproximadamente una hora. Y como ya sabrás, precisamente los streamers lo que necesitan es una cámara que le aguante horas y horas y horas mientras que están haciendo su trabajo. Y esta cámara, digamos que por defecto, no se lo va a permitir. Ahora bien, existe una solución, una solución que precisamente te muestro en el vídeo que te comentaba del tema del calentamiento, que es un pequeño ventilador que se pega en la parte de atrás y lo que hace es literalmente refrigerar, es una ventilación activa para cualquier cámara. Y para que entiendas cómo funciona, literalmente puede pasar de grabar como máximo dos horas a grabar durante más de ocho horas seguidas con otra de mis cámaras Full Frame, pero es aplicable a esta ZV1. Y en ningún momento me apareció ninguna señal de calentamiento, es decir, grabación de vídeo ilimitada o streaming ilimitado en este caso. Bueno, y como te decía, hablando de herramientas para creadores, existe otro montón de herramientas, de diferentes cosas que podemos hacer con nuestra ZV1 que a mí personalmente me han servido mucho durante este año para facilitarme mucho mi trabajo. Por ejemplo, el tema de la estabilización. Ya te he dicho antes que esta cámara tiene una cosa que se llama estabilización activa, pero explicándolo de forma más sencilla, la cámara, de por sí, ya el propio sensor, tiene estabilización física, es decir, estabilización de cinco ejes. Luego tenemos un segundo modo que es una estabilización digital. Pero espera, porque luego hay un tercer nivel de estabilización dentro de la cámara, que es un recorte un poquito más grande a nivel digital y que hace que literalmente estando de pie podamos simular como si estuviéramos grabando sobre un trípode. Cámara en mano, te pones de pie, aguantas y para grabar, yo qué sé, un plano de un paisaje o incluso un paneo, yo lo he utilizado muchas veces para grabar paneos con pequeño deslizamiento hacia un lado o hacia otro y quedan brutales, de verdad. Me ha encantado todo esto de la estabilización. Es más, si no recuerdo mal, es la única cámara de momento dentro del catálogo de Sony que tiene esta estabilización activa dinámica. Otra cosa que a mí me ha venido muy bien durante todo este tiempo, obviamente, que es por lo que más se le conoce a las cámaras de Sony, es el tema del autofocus. Ya cualquier cámara de los últimos cuatro, cinco, seis años de Sony, el autofocus funciona muy bien, pero muy, muy bien. Pero esta no solamente es capaz de reconocer caras, ojos, sino que además incorpora un chip de inteligencia artificial, que es el sistema de procesamiento para la detección de elementos que tiene la Sony A7R5, es decir, una cámara que cuesta creo que más de 5.000 euros el cuerpo, una locura. Pues bueno, lo implementa y esto explicado de forma más bajado a tierra, es que no solamente es capaz de reconocer a humanos, sino que también a animales, a aves, a insectos, a coches, a trenes, a motos, lo que te puedas imaginar, pues lo reconoce la cámara. Y esto es una herramienta también muy buena, sobre todo para crear contenido, porque al ser capaz de reconocer un montón de motivos, de elementos, pues nos podemos fiar aún más del foco. Antes nos podíamos fiar sobre todo para animales, pero sobre todo, sobre todo para personas. Pero con esta cámara te puedo asegurar, detecta el coche y lo clava, detecta el avión y lo clava. Ahora bien, esta ZV-E1 tiene una herramienta, una funcionalidad que esperaba que iba a utilizar muy poco y tengo que reconocerte que la he utilizado mucho, pero bastante, bastante, que es el autoframing. El autoframing, explico de forma sencilla, lo que va a hacer es que en el momento que reconozca al motivo que nosotros le digamos, ya sea una persona o una parte de la imagen, va a hacer un zoom digital en la imagen, que no se nota demasiado la pérdida de calidad, la verdad, está muy bien conseguido, y va a seguir a ese elemento durante todo el cuadro de la imagen. ¿Ni idea para qué te sería útil esto? Bueno, yo pensaba lo mismo, que no iba a ser nada útil, pero lo que nos permite es poner la cámara encima de un trípode para personas como yo, que somos creadores de contenido y que muchas veces vamos solitos a grabar a cualquier lado y el resultado de poner la cámara encima de un trípode es un poquito aburrido, pues esta herramienta lo que hace es seguirnos y simular que lo que está pasando es que nos está grabando a alguien de forma externa y le da mucho más dinamismo a la imagen. La autonomía también me ha gustado bastante, cumple más o menos en la media de lo que son las cámaras full frame con la batería, la NPS Z100, pero, y pasando ya a la parte del físico, de cosas que me han gustado y cosas que no, del diseño de la cámara, algo que no me ha hecho mucha gracia es el tema de la empuñadura. Normalmente las cámaras que tienen esta batería, la batería NPS Z100, como ya te he dicho, la batería grande, la gorda de Sony, tienen una empuñadura de mayor tamaño, lo que significa que el agarre es mejor. Pues bueno, la empuñadura de esta cámara, si tienes las manos pequeñas, puede estar bien, pero yo que tengo las manos grandotas, pues se me quedaba un poquito, no sé, incómoda a la hora de sujetarla, como que me sobraba mano y precisamente por ese motivo y por otro que te cuento ahora, es por el que le puse la jaula prácticamente desde el principio a la cámara, esta jaula de SmallRig, que por cierto no están patrocinando este vídeo, por supuesto. Este tipo de accesorios yo se los compro siempre a mis cámaras, primero porque me da la posibilidad de acoplar diferentes accesorios a la cámara de forma mucho más fácil, luego porque la protegen también bastante, pero es que además, en concreto, este modelo de jaula nos da una empuñadura que además es como de silicona, tiene un grip muy bueno y le da justamente el tamaño extra para poder colocar la mano de forma mucho más cómoda que yo necesitaba. ¿Más cositas que no me han gustado mucho en el diseño? Bueno, pues por ejemplo, el tema de los botones ideales programables. A esta cámara literalmente le falta un dial más mínimo para poder manejar velocidad de obturación, abertura del diafragma y la sensibilidad ISO de forma mucho más rápida. Es una cámara para creadores de contenido, pero yo creo que los que decidan apostar por esta cámara o bien ya son creadores bastante profesionales y que necesitan de estas herramientas para manejarse de forma rápida o bien se la están comprando apostando por llegar a ser mucho más profesionales. Por eso me gustaría, ya en esta no, porque obviamente ya está lanzada, yo he notado que le faltaban botones ideales programables y me gustaría que en una siguiente versión, la ZV-E2 o la ZV-E1 Mark II, pues sí que implementasen el dial frontal al menos como está en la Sony A6700. Creo que es mucho más cómodo. Luego el botón de grabación, aunque sí que es de los grandotes, sí que es de los que se ven y se pueden pulsar de forma más cómoda, cuando tenemos sujeta la cámara de esta manera para poder grabar, pues hombre, tener que retorcer un poquito el dedo hacia atrás, llámame exquisito, ¿vale? Puede ser ligeramente incómodo. Por eso yo, a través de los ajustes de las configuraciones, porque una cosa buena que tiene Sony es que prácticamente todos los botones se pueden configurar, en el disparador de la cámara tengo configurado que cuando lo pulso se inicie grabación y cuando lo vuelvo a pulsar se pare. Y ahora que está grabando, una cosa que quería enseñarte es algo que sí que me ha gustado mucho, que es estas lucecitas de por aquí, los indicadores de la pantalla, una lucecita que está por aquí abajo, al final son luces del tipo Tally que lo que nos indican, que lo que nos dan visualmente es el indicativo de que la cámara está grabando, así no hay dudas ninguna si estamos delante de cámaras o lejos de que está grabando 100%. En esta cámara también echo de menos el joystick, el joystick que por ejemplo tiene mi Sony A7 IV, que es la cámara con la que estoy grabando precisamente este plano, o la FX30, que también la estoy utilizando para grabar este plano, que para mover el punto de enfoque es mucho más cómodo. Sí que es verdad que a principios de este año, nada, dos o tres días acabé acostumbrándome porque la forma de operar de estas cámaras es pulsar en el botón central de la cruceta y luego pues mover el punto de enfoque directamente con ella. Por supuesto, siendo una cámara de vlogging, algo que me ha encantado, sobre todo porque cuando vloggaba con cámaras más antiguas era un verdadero peñazo, era el tema de los micrófonos. Esta cámara implementa el micrófono direccional para poder grabar audio directamente con el micrófono de triple cápsula, que está muy bien, la calidad está bastante bien, pero por supuesto la calidad de un micrófono de pistola como este pues es bastante mejor, muchísimo, muchísimo mejor. Pero es que una cosa muy positiva y que luego en el día a día pues se acaba notando, te lo aseguro, durante este año lo he utilizado un montón, es el tema de la zapata multi, de la zapata que tenemos en la parte superior. Aquí tiene una serie de pines que se conectan directamente con los que tienen este tipo de micrófonos y esto lo que nos permite es para, si queremos vloggear, por ejemplo, conectamos el micrófono por aquí, lo aseguramos y ya podemos empezar a grabar vlogs, a grabar contenido siempre que estemos cerca de cámara, de una forma muy cómoda porque no necesitamos cables, toda la información que captura el micrófono se pasa a través de la zapata y no necesitamos de cables externos y además tiene un montón de herramientas, sistemas de captación diferentes para capturar el sonido de formas distintas, más alrededor, más omnidireccional, más super direccional, un montón de herramientas que la verdad es que merecen mucho la pena. Eso sí, este micrófono se llama SMB1 pero hay otro que no lo tengo ahora mismo por aquí que es el SMB10 que es ligeramente más pequeñito, vale más barato y la calidad de sonido y las funcionalidades de la parte trasera son idénticas. Y otra cosa que también pensaba que no la iba a utilizar mucho y me ha sorprendido es que tenemos si hacemos un swipe hacia la izquierda o hacia la derecha en pantalla táctilmente, deslizando, pues se despliegan una serie de accesos directos táctiles de forma rápida, por ejemplo, para iniciar la grabación, para cambiar el modo de seguimiento, me refiero, para que siga, para que reconozca mejor dicho, los rostros, los animales, los coches, todo esto, todas estas funciones que están por aquí, pero el inconveniente que tienen o que a mí personalmente me hubiera gustado que fuera diferente es que fueran personalizables. Creo que habría sido un plus importante porque nos hubiera dado muchos más accesos para adaptar la cámara a nuestro tipo de uso y espero que en algún momento eso ni cambie esto. Y puede que llegado a este punto te estés preguntando, oye Dani, una cámara muy pequeñita, muy portable, que pesa muy poco para llevarla a cualquier lado y además grabar con una calidad brutal. Pero, ¿le tienes puesto un pedazo de troncho de objetivo que no te lo crees ni tú? Bien, sí, lleváis razón, no lo voy a negar, pero es que precisamente este objetivo me ha gustado un montón y creo que está muy infravalorado dentro del catálogo de Sony. Este objetivo es el 24-105 f4 constante de la gama G que además es un objetivo estabilizado y este objetivo me parece el más polivalente de todos para utilizar con esta cámara. Porque con los 24 milímetros y al ser un objetivo estabilizado podemos quitarle las estabilizaciones activas y nos puede permitir con los 24 milímetros bloquear. No es el plano más amplio del mundo pero nos permite bloquear. Y luego tenemos un rango focal que es brutal desde los 24 milímetros hasta los 105 y luego con los recortes que se van aplicando en función de la estabilización que coloquemos pues podemos llegar incluso más lejos. Entonces Dani después de todo este año utilizando la ZV-1 ¿crees que es la cámara perfecta para creadores? Bueno sí y no depende. Por ejemplo como ya te he dicho para filmmakers que pues están empezando o llevan relativamente poco tiempo o quieren ofrecer una calidad espectacular a sus clientes pero no tienen la pasta suficiente el presupuesto suficiente como para gastarse 4 mil euros en una cámara pues esta obviamente les viene muy bien. Pero ten en cuenta que para grabar una entrevista muy larga o una boda puedes tener problemas quizá en verano y los clientes no entienden de esperar porque la cámara se haya calentado. Luego para creadores de contenido pues esta cámara es bestial ya te dije antes que fue lanzada realmente para bloggers para personas que hacen travel o que hacen contenido de un lugar a otro personas que eso sí no hacen grabaciones demasiado largas o no son streamers pero bueno utilizando esa solución que te comentaba en el otro vídeo del ventiladorcito en la parte de atrás que es por donde más se calienta pues podría ser una solución y podría también rendir para ese tipo de creadores. Pero sin ningún tipo de duda lo más importante pilles la ZV1 o cualquier modelo de cualquier marca es que sepas configurarla y utilizarla de forma correcta. Y para eso en este vídeo te enseño cómo puedes configurar desde cero tu ZV1 si ya la tienes de verdad deberías de verlo y ese va a ser el primer paso para que tus vídeos lleguen al próximo nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!